¿Qué es la reunión de Consejo Ordinaria? 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 ¿Cuánto están pagando? 19.96 hectáreas. Esto pagan en nuestra municipalidad. Municipalidad, Centro Poblado Santa María de la Colina. ¿Cuánto están pagando? ¿Por cuánto? 19.96 hectáreas. Segura en los registros públicos. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, no quisiéramos que esto... Acá dice, lo tomen como... Estamos regularizando, ¿no? La situación de los peruanos... Y ahí está, inclusive, el número del expediente que tiene, ¿no? Ahí manifiesta las 19 punto y pico de hectáreas, ¿no? Este es ahora nomás el año 28 de febrero de 2008. Así es, es cuando tuvimos una reunión con ellos, ¿no? Y dijimos, ¿saben qué, señores? Vamos a sacar los documentos de la SUNAR y ahí está, ¿no? Para que no digan, ¿saben qué? Él está de repente también traficando, ¿no? Y no es así. Eso es lo que pensaba, que ellos decían de que... Ah, pues está cambiando. Por eso, ¿no? Es bueno aclarar. Estoy aclarando. En este momento no quisiera que se manche nuestro centro poblado Santa María de la Colina con situaciones de repente de otros apetitos, ¿no? Por eso estamos viniendo acá a esta emisora y mostrarles, ¿no? Y vamos a mostrarla en todas las emisoras para que tengan por lo menos una situación real, ¿no? De lo que se ha venido haciendo acá. ¿Por qué no estuvo el pueblo en esta conferencia? ¿No supo nunca, se enteró nunca de esta conferencia? No, mira, la verdad que nosotros no nos hemos enterado. No nos hemos enterado. Como te vuelvo a repetir, no he estado en la ciudad de Quimpa. Solamente dos personas hablaron por mages, ¿no? En caso de los hermanos barrios. Bueno, ellos, tú sabes, ellos se han criado ahí, ¿no? Ellos, es su propiedad ellos, las otras 19, porque de acuerdo a registros públicos son 38 hectáreas y fracción. Vende, el 50% de 19 hectáreas vende una parte al señor Melchor Barrios y la otra parte al señor Carlos Murillo, ¿no? Entonces ellos se quedan con las 19, ¿no? Entonces ellos, Melchor Barrios vive hace muchos años en el santuario de Huacán, ¿no? Y es conocido por todos. Cuando uno va a las fiestas del 15 de agosto en Huacán, bueno, es la única persona que vive también ahí en ese sector, ¿no? Por último, el señor Santo Chihuay lo había denunciado a usted y también al señor René Cacerefay. Sí, mira, eso es lo que me incomoda a mí, ¿no? Realmente, la denuncia que nos hace y el Poder Judicial lo ha archivado, ¿no? En este caso, y acá está, ¿no? De repente estamos sorprendiendo a la gente, ¿no? Pero ahí está, ¿no? ¿Y qué resuelve? Resuelve, ¿no? Declarar el archivo de la investigación, o bueno, ¿no? Entonces yo creo que... Era a raíz de los terrenos de los Santos Chihuay... Mira, ¿sabes por qué viene esta denuncia? Nosotros con la asociación del módulo B, del comité Pro Agua, se hizo por ahí la zanja para enterrar la tubería para este sector del módulo E, sector 2 del módulo A y el área central. Entonces él manifestó que era su propiedad. Bueno, nosotros hemos seguido trabajando y a raíz de eso viene esta denuncia, ¿no? Ahora nosotros vamos a hacer las acciones legales correspondientes, ¿no? De acuerdo a la asesoría de la municipalidad, porque acá está denunciando a él arrurtado como alcalde, ¿no? Prácticamente a nuestra municipalidad, el centro de Puebla de Santa María de la Colina, ¿no? Alcalde, ¿no?